que andale hijo de puta vamos a ver terrible torcaza con el gondor mira el orificio que le he hecho con el barracuda power soplale todo el pecho con el barracuda power terrible hachaza mira bueno vamos a seguir cazando unas dos mas y ya se nos acaba la noche estamos en el puente mojotoro cazando torcaza disfrutando el feriado del 9 de julio un salto paloma o no gallina no gallina voladora pero hay muchas se las vemos si se las ven tan paraditas destructor 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 destructor